Hola, hola, tomen su lápiz y su cuaderno porque el día de hoy vamos a aprender sobre las células. Muy bien, ¿qué es una célula? Para eso les tengo dos imágenes acá en las que nos refiere lo siguiente. Una célula es como ese pequeño ladrillito que en conjunto con muchos más forman las estructuras de todos los seres vivos, tal cual como vemos acá, tenemos un conjunto de células que poco a poco van a dar forma a los tejidos. Veamos una definición un poquito más formal. Una célula es la unidad anatómica fundamental, quiere decir que forma parte de todas las estructuras de los seres vivos. Se encarga de la nutrición, es decir, de la incorporación de nutrientes para su funcionamiento, de la reproducción, es decir, de la perpetuación de esos genes e interacción de los seres vivos. Es decir, la respuesta que podamos dar a los estímulos ya sean internos o externos. Existen tipos de células, ¿ok? Vamos a ver acá. En primer lugar tenemos las células eucariotas. ¿A qué se refiere este término? Bueno, son las que poseen el material genético organizado en cromosomas y protegido por una membrana nuclear. Esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Las células eucariotas son las que poseen un núcleo dentro de ellas, ¿ok? Las células prokaryotas no poseen núcleo celular, ¿ok? El material genético se encuentra en el citoplasma de forma libre. Poquito a poco vamos a ver imágenes de eso para que se nos haga un poquito más sencillo. También las podemos clasificar de la siguiente forma. Tenemos células de origen animal y células de origen vegetal. La célula animal es heterótrofa. ¿A qué se refiere este término? Ah, bueno, que no produce sus propios nutrientes, por lo cual tiene que tomarlos de su entorno. También poseen formas diferentes dependiendo de las funciones que cumplan y no poseen pared celular. Una célula vegetal es autótrofa. ¿A qué se refiere esto? Ah, bueno, ella sí puede producir sus propios nutrientes. ¿Y cómo lo hace? Ah, bueno, a través de la fotosíntesis. Este proceso ya lo tenemos que haber escuchado. Es el que le permite a las plantas tomar, entre otras cosas, luz solar, nutrientes de la tierra, CO2, y fabricar carbohidratos, ¿ok? Y cosas específicamente. Poseen formas prismáticas o geométricas debido a la pared celular. Es decir, ellas sí poseen pared celular. Muy bien, si yo les pido que mencionen las partes de una célula, podemos hacerlo entonces con esta imagen. Muy bien, tenemos una célula animal y una célula vegetal, ¿ok? Ambas tienen un núcleo. Veamos cómo este saquito de color morado contiene en su interior el material genético de la célula. Ok, también tiene nucleolus, ¿ok? Que son esas pequeñas estructuras que contienen porciones de material genético, ¿sí? Este núcleo, quiero adelantarles, que esta membrana que vemos de color morado tiene poros, ¿sí? Por los que van a salir trozos de ARN mensajero. Esto lo vamos a escuchar varias veces durante nuestra materia, porque es súper importante para la producción de las proteínas, ¿sí? Luego vemos una estructura amarilla que está rodeando el núcleo. A esa estructura la llamamos retículo endoplasmático rugoso o endoplasmico, como dice acá, ¿ok? Es rugoso porque, mire, tiene punticos. Estos punticos deberían estar por toda la estructura, por todos, por todos, por todos, ¿ok? Esos punticos son ribosomas, entonces, el retículo endoplasmático participa en la producción de proteínas, ¿ok? Y tenemos los ribosomas que los acompañan y son los que, son el punto específico donde ocurre la síntesis proteica, ¿sí? Aquí se sintetiza y en el retículo endoplasmático rugoso terminan de modificarse para ser liberadas. Y de esta forma son utilizadas dentro de la célula, ¿ok? Luego tenemos por acá las mitocondrias. Son pequeñas estructuras donde ocurre la síntesis de ATP, es decir, donde se produce la energía. La célula vegetal tiene una estructura grandísima que le permite regular o mantener el balance hídrico. Es decir, que la célula no muera por exceso de agua o por pérdida de agua. Esto se le llama vacuola, ¿sí? Ella se encarga de regular, entonces, la cantidad de agua que está dentro de la célula. Esto se le llama balance hídrico, ¿ok? La célula animal no tiene una estructura muy importante que es el cloroplasto, lo tenemos aquí. Dentro de él se encuentra la clorofila y es donde ocurre la fotosíntesis. Por eso es que todos los organismos vivos que tengan células de tipo animal no pueden hacer fotosíntesis, ¿ok? Luego tenemos estructuras un poco más pequeñas, como lo son las vesículas, los lisosomas, los peroxisomas, que no son más que pequeños sacos que cumplen diferentes funciones, como por ejemplo, transportar enzimas, transportar grasas dentro de la célula y también enviarlas al exterior. Son estos pequeños punticos y que realmente son como sapos, ¿sí? Que se encargan del flujo y el transporte de diversas sustancias, ¿sí? Algunos de ellos inclusive participan en la desintoxicación de la célula, es decir, capturan sustancias dañinas, las desintegran y las sacan de la célula. También tenemos acá los centríodos. Ellos son los que permiten la división de la célula. Eso también lo vamos a ver por acá, cuando veamos mitosis y meiosis. Y nos falta por aquí, ajá, el aparato de Golgi. Y en esta imagen no puedo verlo, pero hay un retículo endoplasmático liso, ¿ok? Ah, bueno, por acá tenemos el nombre, pero debería ser un dibujito aparte, ¿ok? El retículo endoplasmático liso principalmente participa en la síntesis de algunos lípidos, algunas grasas y en el transporte de los mismos, ¿ok? Y también transportan proteínas modificadas. El complejo de Golgi está separado, ¿sí? Y son estructuras en formas de saco que participan en la construcción de moléculas muchísimo más grandes, ¿ok? Nosotros vamos a profundizar en cada uno de estos elementos cuando comencemos a ver las funciones dentro de la célula. Pero ya con esto tenemos una idea, ¿ok? De qué es lo que hay dentro de las células y cómo funcionan. Por ahora, y de esta manera, culminamos, ¿ok? En la próxima clase vamos a continuar con varias de las funciones de estos organilos celulares, que son los que mencionamos hace un rato, y tomaremos nota de ellos. También vamos a dibujar, muchachos. Así que vamos preparándonos con esos colores y esa imaginación. Un saludo para todas, un fuerte abrazo, chau.